Jia Guangjian nació en 1964. Se crió en una zona rural del distrito de Yongqing en la provincia de Hebei. Su padre era un funcionario local que viajaba a menudo por negocios. Jia Guangjian pasó casi toda su infancia en casa de sus abuelos. Su abuelo era un artesano que sabía hacer figuritas de arcilla. Esas pequeñas esculturas de arcilla, coloridas y vivas, influyeron sutil pero profundamente en el joven Jia Guangjian. El pequeño Jia solía observar cuando su abuelo moldeaba las figuras de arcilla y así aprendió a hacerlo él mismo. Desde que era un niño desarrolló un extraordinario talento artístico. Mientras otros niños jugaban en la calle, Jia Guangjian prefería quedarse en casa, refugiándose en el pequeño jardín de melocotones de su abuela. Ese era mi paraíso, tal igual que el jardín de hierbas del señor Lushun, que fue una iluminación artística en mi infancia. Por ejemplo, en primavera me daba cuenta cuando un pequeño capullo de flor surgía de una flor de melocotón. Lo observaba crecer día a día. Luego, cuando a la flor de melocotón entraba en plena floración, yo la dibujaba con lápices y crayones. En aquella época mis recursos para estudiar pintura eran limitados. Apenas tenía algunos cómics, cuadros de año nuevo, obras de arte folclórico y arte en papel. Uno de mis compañeros de clase tenía un pequeño libro de imágenes del maestro de pintura, Chip Ayshe. Después de verlo, sentí que ese tipo de pintura era diferente de las que veíamos habitualmente. Las flores de loto que pintaba, las magnolias y los cangrejos, estaban pintados principalmente con tinta de colores. Esa experiencia fue muy mágica. Tales imágenes se arremolionaban en mi corazón y en mi mente. Esa fue quizás la primera iluminación que tuve hacia las pinturas chinas. En 1984, tras graduarse de la escuela secundaria, Jia Guangzhen fue enviado a trabajar en el Instituto Tecnológico de Hebei y se convirtió en profesor asistente. Pero después de ejercer como profesor durante algún tiempo, Jia Guangzhen comprobó que aunque los ingresos de ese trabajo eran estables, su sueño de ser pintor se estaba desvaneciendo. Por ello, decidió preparar el examen de acceso a la universidad con la esperanza de ser admitido en la Academia de Bellas Artes de Tianjin. Sin embargo, no era fácil pasar el ingreso de la que era conocida como una de las ocho mejores academias de bellas artes de China. Multitud de estudiantes tomaban el examen en cada oportunidad. Era como si miles de soldados intentaran cruzar un puente de una sola tabla, sentar cabeza o perseguir sus sueños artísticos. Jia Guangzhen estaba en una encrucijada. Finalmente, tomó una decisión crucial en su vida. Decidió continuar en su trabajo y estudiar pintura por su cuenta en Hebei, pero a la vez preparar el examen de ingreso en la Academia de Bellas Artes de Tianjin. El dormitorio de 20 metros cuadrados de la escuela tenía cuatro literas y no había lugar para pintar en absoluto. Realmente daba impresión. No podíamos pintar porque no teníamos mesa. Más tarde, encontré unos tablones de madera de una caja de embalaje donde construí una pequeña mesa sangria para mí. Con esa mesa pude pintar día y noche. La persistencia es muy importante. La pintura es un proceso práctico, debe ser práctica, y esa habilidad práctica requiere perseverancia y trabajo duro. Cuando me admitieron en la Academia de Bellas Artes de Tianjin, mi pequeño dormitorio estaba lleno de mis pinturas. Había miles de ellas. Cuando mis compañeros me ayudaron a limpiar la habitación, quedaron sorprendidos. En 1987, Jia Guangzhen fue admitido en la Universidad de sus sueños, la Academia de Bellas Artes de Tianjin. Muchos pintores famosos de la Escuela de Pintura de Beijing, Tianjin, fueron profesores en esta Academia. La Escuela de Pintura de Beijing, Tianjin, estaba constituida por un grupo de pintores herederos del estilo tradicional. Entre los pintores más representativos se encuentran Qi Bai Shi, Yu Fei An, Wang Xue Tao, Chang Qi Yi, Sun Qi Feng y otras figuras famosas de la historia del arte chino. Sus pinturas reflejan la crudeza y la densidad del estilo norteño, sin perder la belleza y la serenidad del estilo del sur. Durante sus cuatro años en la universidad, Jia Guangzhen no escatimó esfuerzos para practicar la pintura china. Absorbió la esencia de sus predecesores y se dedicó a la creación de cuadros de pájaros y flores. A principios de la década de 1990, las pinturas detallistas estaban de moda en China, lo que estimuló el entusiasmo creativo de un grupo de jóvenes artistas. Entre ellos, también inspiró a Jia Guangzhen a crear su propio estilo, y así se especializó en el dibujo de la flor de loto. Tras años de intenso trabajo, en 1992, el entonces joven de 28 años ganó la medalla de plata en la Exposición Nacional de Arte por su cuadro Otoño Silencioso. Solía dibujar bocetos de la naturaleza en la universidad. Había muchas cosas en la naturaleza que me conocían, pero me encontré con un doloroso problema a la hora de retratarlas usando el estilo tradicional. Pensaba en ello incluso mientras comía y caminaba. Y finalmente, tras numerosos intentos, encontré una nueva forma de dibujar. Empecé a dibujar bocetos usando trazos tradicionales. Esa era una forma de transferir los sentimientos a esas pinturas detallistas. Finalmente hemos podido conocer al joven pintor que creó Otoño Silencioso, de cuatro que acabamos de ver en un breve vídeo. ¿Cuánto tiempo le llevó completar esta obra? En realidad lo completé después de años de acumulación y de hacer muchos borradores. Hoy he traído aquí algunos de mis bocetos, que con el material que usé para crear Otoño Silencioso. En este boceto dibujé el contorno del estanque de flores de loto. Fíjate las líneas en la composición. Es similar a los utilizados en Otoño Silencioso. El modelo de los patos salvajes era una acumulación de mis experiencias en aquella época. Solía prestar atención al cambio de las flores de loto en las diferentes estaciones. Creo que los lotos son más bellos durante el otoño, ya que reflejan un tipo de belleza diferente. A partir de Otoño Silencioso encontré una forma adecuada de expresar mis sentimientos a través de la pintura, y esa es la pintura detallista. Porque la pintura detallista se caracteriza por ser capaz de representar los detalles más pequeños. Puede decirnos qué esencia o connotación espiritual quiere transmitir en la obra Otoño Silencioso. ¿Por qué he llamado a esta obra Otoño Silencioso? Porque cuando uno ve este cuadro puede sentir el silencio, y se pueden percibir los sonidos de la naturaleza. Los poemas son imágenes con sonido, los cuadros son poesía sin sonido. ¿Qué es el sonido? Este sonido es una especie de atmósfera artística. Una especie de pintura. Tras estudiar y enseñar en la Academia de Bellas Artes de Tianjin, en junio de 2007, Jia ingresó en la Academia Nacional de Pintura de China, y se convirtió en pintor profesional. Durante más de diez años en la academia, Jia Guangzhen recorrió ese palacio del arte sin distracciones, y volvió a observar y a aprender sistemáticamente de los tesoros artísticos de famosos maestros chinos de la pintura de pájaros y flores. Faizán dorado de Fuzhong de Chaoji en la dinastía Song, flor de ciruelo en tinta de Wangmian en la dinastía Yuan, flores y bambú de Xuwei en la dinastía Ming, y los camarones en tinta de Qi Bai Shi en los tiempos modernos. Estas obras maestras hicieron que Jia Guangzhen volviera a sentir el encanto de las pinturas chinas de pájaros y flores. Fue durante ese tiempo cuando Jia Guangzhen descubrió que había una técnica de pintura tradicional china que estaba casi perdida, y que era el método de pintura Muoku. Muoku es una técnica de pintura tradicional china que significa literalmente sin huesos. En las pinturas de estilo Muoku, las formas se realizan mediante lavados de tinta y color en lugar de contornos. Se trata principalmente de un método de manchado de tinta. Utiliza pinceles y casi que prescinde de bocetos o dibujos, por lo que la gente no puede apreciar las líneas sólidas o las curvas en la pintura. Hay tres técnicas principales en el método Muoku, el manchado, el punteado y el relleno de colores. Jia Guangzhen estudió la esencia del método de pintura Muoku del pintor de la dinastía Qing, Xuanzhou Ping. Tras años de investigación, él ha creado una serie de pinturas de estilo Muoku como Luz Rosa y Fragrante, Otoño Ming, Prosperidad en un Mundo Próspero y otras obras. Estoy dibujando una flor de granada. Lo más importante de las pinturas Muoku es que se mancha por punteado y la forma se termina de una sola vez. La mezcla de colores es muy importante. Si este pétalo que he pintado necesita ser más brillante, añadiremos color. La esencia de la pintura Muoku es el uso del color y el agua y cómo mezclarlos de forma adecuada. Ese proceso es crucial. De hecho, unas pocas pinceladas se convierten en algo vivo en el papel. ¿Ves? He añadido otra capa de pétalos. Para hacerlo más tridimensional. Sí, hace que tenga más capacidad, más encanto. Vamos a mostrárselo al público. No solo hay colores muy frescos, sino que presenta muy bien su vitalidad. A continuación echemos un vistazo a cómo se utiliza esta minuciosa técnica de pintura para dibujar flores. En primer lugar, tengo que dibujar el contorno con pinceladas finas. Estoy dibujando una flor de peonía. Utilizo este polvo para pintar un color de base. Y uso un método de pintura plana. Y luego cubro la línea de tinta. La sutileza de su color en esta pintura detallista yo diría que es por el pintado en capas. Echemos un vistazo a esta pintura. Aunque aún no está terminada, ya podemos sentir el encanto único de esta flor. Vamos a compararla de nuevo. Maestro, ya usted sostiene el producto semiacabado de la pintura de pincelada fina. Ya yo sostengo el producto terminado de la pintura Moogu. Echemos un vistazo. Cada una de las dos flores tiene su propio encanto de estilo. Esta es una típica pintura Moogu Mía, en la que las flores han sido dibujadas por contornos. Las flores del cuadro se compraron en una floristería y fueron coltadas juntas. Para representarlas de forma natural, rica y con vida. Unto dos tipos de flores basándome en la ley del formalismo en la estética. Las flores de color claro de la parte delantera no están en plena floración. Hay una flor de color oscuro en la parte trasera que añade ricas grabaciones. Este cuadro de pájaros y flores es mi pintura Moogu más grande. Esta es una técnica de pintura china en la que no se trazan contornos. Mide unos 2,2 metros de alto y 2 metros de ancho. La creé utilizando la técnica tradicional de pintura de la balda de tinta con otras inspiraciones. La parte más difícil del cuadro fue como tratar el entrelazamiento de las hojas de loto en los tallos. Las hojas de loto se realizaron principalmente usando la técnica Moogu, junto con algunas técnicas de pintura paisajista. Esto también es una innovación. Esto también es una innovación. De acuerdo. Aquí vemos otra pintura de flores de loto, que es algo por lo que os he desconocido. Sin embargo, estas flores de loto tienen un aire bastante diferente. Esta pintura es muy especial. En primer lugar, su composición es plena y su colorido es magnífico. Refleja no solo la realidad, sino también mi imaginación hacia el estanque y las flores de loto. Así que las flores de loto deben transmitir sus sensaciones particulares, ¿verdad? Sí. Como dicen los antiguos, hay cientos de flores frente a tus ojos, pero solo unas pocas se ganan tu corazón, lo que significa que los artistas deben saber cómo elevar y elegir sus creaciones. Hay que encontrar las más vistosas de entre los cientos de flores de loto del estanque y dejar el resto. Para ello debemos recurrir a nuestra imaginación. Creo que esta pieza es espléndida, ya que muestra la sensación de prosperidad del estanque de lotos. Creo que esta atmósfera está en consonancia con la nueva era en la que vivimos. Veamos el siguiente cuadro. Volví a ver ese estanque de prósperas flores de loto, pero el color era completamente diferente al de la última vez. Sí, el nombre de esta obra es Río Frío y Noche Clara. Suena muy artístico. Esta creación tiene una composición plena y una estructura compleja. También es la sensación que me produjo el estanque de lotos cuando estaba haciendo el boceto. La inspiración reaparece. Pero esta obra tiene en realidad una característica, que es que está hecha en una composición de gran tamaño. La composición rectangular. Tenemos mucho que hablar sobre la composición. Yo transformo la composición tradicional de enrollado a mano en una composición rectangular. El método de enrollado a mano consiste en apreciar la obra abriéndola poco a poco. En la forma de ir a abrir, a abrir, a abrir. A abrir, a abrir, a abrir. A abrir, a abrir. En los cuadrados. Durante los últimos 10 años se han expuesto allí obras de casi 100 artistas contemporáneos. La intención inicial de Jia Guangxian al construir este instituto era que más gente se enamorara del arte y también la de crear un lugar, un refugio, en el que pudieran aprender y apreciar las obras de arte. Él cree que la elevación cultural es uno de los elementos fundamentales de la revitalización rural. Creo que esto es muy significativo. También espero que a través de este esfuerzo nuestros hijos y la gente común puedan apreciar fácilmente las maravillosas obras de arte. La revitalización rural también necesita la popularización de la cultura. El arte es para el pueblo. De hecho, este concepto es una creencia muy importante que debemos seguir en la nueva era. Debemos seguir los pasos de los tiempos, resonar en la misma frecuencia y estar con la gente. Como pintor de pájaros y flores, ¿cómo crea uno buenas obras para la gente? Me baso en el concepto del taoísmo y la naturaleza. El tao existe en la naturaleza, pero es libre en relación con la naturaleza. Los artistas deben captar las leyes de la naturaleza y tomar la naturaleza como maestra. Las singulares y encantadoras pinturas chinas de pájaros y flores suelen reflejar la verdadera naturaleza del vasto mundo de la representación de pájaros, flores, plantas y árboles. Ya sean los juguetones pájaros de los cuadros de patas y flores, o en el austero bambú de tinta bajo el pincel de Chen Panchao. Hay una serie de conmovedores ritmos de vida que transmiten la energía vital. Cada trazo expresa las historias y la mente del artista. La civilización china ha acumulado una gran sabiduría ecológica. Las aguas cristalinas y las montañas verdes son como montañas de oro y plata. Estamos entrando en una nueva era de civilización ecológica. Como pintores, los artistas debemos captar el pulso de los tiempos. Seguir la propuesta creativa del taoísmo de la naturaleza. Seguirnos a la regla de la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Esforzarnos por construir un hogar espiritual que hable y floreciente en la nueva era. Esforzarnos por construir un hogar espiritual que nos apoyan esa era. Esforzarnos por construir un hogar el puño presente. Esawi政 simpolizador que hable y floreciente en la moda.